Los pasos y las decisiones de la futura reina de España son observados con lupa. La princesa Leonor, 18 años, finaliza este 2023 dedicándose por completo a su formación militar. Antes de regresar al Palacio de la Zarzuela, viajó junto a sus compañeros al Pirineo Aragonés por un adiestramiento especial en la nieve. Estuvo tres días en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales, en Moe, ubicada en Candanchu, mientras duró la fase de maniobras en la montaña. Este año quedará grabado a fuego en la memoria de la futura reina de España y, por supuesto, en la de todos los españoles. Sus apariciones públicas aumentaron considerablemente y no hay dudas de que la jura de la Constitución, Cuando cumplió la mayoría de edad, fue uno de los momentos claves en su vida institucional. Se convirtió en la protagonista y tiene todas las miradas sobre ella. Los grandes errores de la princesa Leonor Independientemente de haber sido muy elogiada a nivel nacional e internacional por su saber hacer, la princesa Leonor fue puesta bajo la lupa en determinadas oportunidades por sus elecciones. Tal vez en la búsqueda de su estilo personal sin tener el sello de la reina Letizia, cometió algunos errores como, los estampados, estilismos que no favorecen su figura, y aquellos atuendos que son demasiado serios y que no reflejan una monarquía moderna. Se puede recordar el look elegido para los premios Princesa de Girona 2023. El conjunto de blusa y falda fue muy criticado por los especialistas en el área debido a las mangas abullonadas. Y el escote de pico cruzado que causaron un efecto desfavorecedor en su figura, ya que los vuelos comenzaban en las caderas, y según ellos no le hicieron justicia a su imagen. En muchas de sus apariciones públicas, se decantó por lucir diseños estampados que tengan un toque jovial y divertido, por supuesto, sin olvidar que es la futura jefa de estado. Uno de los más comentados fue el vestido print con el que asistió al acto de la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido. Una apuesta que nuevamente no estilizó su figura. Los clásicos y básicos de su armario podrían ser identificados como el otro error estilístico de la princesa de Asturias. Es evidente que busca reflejar seriedad y responsabilidad con su vestuario, sin embargo, es inevitable que esto no la ponga bajo la mirada atenta de los críticos de moda. Lo cierto es que todavía le queda un largo camino en el que puede ir probando otras opciones de diseño. Responsabilidad La persona que se encarga de los looks de la princesa Leonor es Eva Fernández, la estilista de la reina Leticia, y en quien las tres mujeres de la familia real depositan su confianza. De igual manera, confían en Natalia Velda, la responsable de los peinados y maquillaje.